sí sí señores lo habéis adivinado 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 de adivinar de adivinar y lo que lo que habéis adivinado es que voy a perdonarle la vida a este personal no es broma lo que habéis adivinado es que estoy jugando a y alden rain y estoy de qué vas porque bajas aquí para morir solo por esto pobrecito pobrecito lo que habéis adivinado es que estoy recogiendo los objetos que me faltan en y alden ring ya no me ve, no me ve, no ve no ve Ay no me ve Alá, vamos Y según dice esta cosa Por aquí que hay un talismán Por aquí arriba Y ya está, vamos a ver Uy ¿Qué está pasando ahí? Crimson Amber Medallion Es un medallón que simplemente aumenta la vida ¿Verdad? Es un medallón que Que, 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 que Aumenta la vida a máximo HP Pues good Creo que no me queda Ningún ítem para recoger ya Así que voy a volver Aquí Al templo de Eiglai Y en el templo de Eiglai Voy a, a ver Voy a hacer una cosa Como práctica Que es Basándome en el hecho De que manteniendo pulsado Un botón del D-pad Vas al primer item Que está listado Vamos a poner como primer item La Garion Great Sword Y después vamos a poner El segundo más útil Que es Probablemente este Y después vamos a poner El resto Magic Clean Blade Este Acidity Alivates Will live on sleep And madness Esto Increase Magic Damage Negation For self Damage Negation Magic Damage Negation Encima requiere fe esto Porquería Inútil Que cosa más inútil Yo pensaba que era otra cosa Incrementa daño mágico Tenemos En pala En amigos Con una espada Mágica A ver Esto que hace Alivia Build up of the Sleepy Madness From behind This Puede estar Bien Para enemigos Meh No da igual Night Comet Unseen Blade Frozen Armament Crystal Crystal release Ah y esto Creo que sí Mejor este es mejor Vamos a ver Si voy a cualquier Mantengo pulsado arriba Y entonces Vamos a probar este Meh Y esto también No, esto no apunta Esto no está bien Puedo subirme un frasquito Por cierto Tampoco tengo esto Memoritar Vale Pues esto va afuera Esto también Esto me lo dejo Sí Puede ser útil Y ya ¿Qué más me va a usar? Oh Terra mágica ¿Qué es esto? Ah Este Voy a ponerme Terra mágica Terra mágica Vamos allá Vamos a hacer co-op Sí ¿Por qué no? Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer co-op ¿Por qué no? ¿Por qué no? No está mal esto, en verdad. No está nada mal hechizo, en verdad. 3-0-3, ahora ya hay un objeto que creo que ya cogí, básicamente 3-0-3, 3-0-3, 3-0-3. ¡Au! No es muy difícil. ¡Nos vemos! ¡No! Como me mate... Por favor, no. ¡No, no, no! ¡Pasta, pasta! ¡No! Encima no hay nada aquí. Se ha muerto para nada. ¡No, por favor! ¡No! ¡Qué muerte más estúpida! Pero estúpida e infinita. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Me dieron, no me fijé en cuántas almas me dieron. No me fijé. ¿De mil? Algo así. Ahora, espero un momento. Ah, ir. Había invocado al... O sea, no vale que me hagan esto. Había invocado a la sombra esta. Me cago en la puta hostia, pavo. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué me ha tirado eso? ¿Vieron las trampas aquí o qué? Hay un enemigo ahí, mierda. Por aquí hay una escalera, si no me equivoco, ¿no? Pero antes... ¿Qué mierda? ¿Cómo nos quedan? mmm here's a hit I 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 todo este camino y esta conexión si no puedo subir todo esto era muy inútil si no puedo subir cuál es la gracia de que haya ese bonfire si después o sea que qué de conexiones que en esta área mierda y en algún sitio por aquí por el que pueda subir básicamente aquí detrás más o menos no entiendo las conexiones de este área son todas inútiles o sea tengo que volver aquí al templo de este asqueroso y hacer todo el camino a la vez no cosa más inútil cosa más inútil otra vez venga no me gusta esa mazmorra tiene un layout confuso que no entiendo y todos los bonfires estos son inútiles totales muy inútiles todos los sites of grey llevan a sitios inútiles ahora tenga que hacer todo eso otra vez no a a a a a a a a Me cago en la mierda Aquí hay un ladder pero no es asqueroso No sé cómo no me dio eso, la verdad No sé cómo no me dio Bueno, aquí vamos a usar esto Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Earth Leaf Flower Aquí hay un objeto Y encima se cae el pavo Ven aquí, déjalo, se ha caído Ven aquí, déjalo Se ha caído, déjalo Ya sea No, no te tires No te tires Pavo, pero por qué te tiras, maldita No, por Dios Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estoy yo? No te tires No te tires No te tariffs Te mari La bomba es inútil, de verdad. Se ha tirado abajo. ¿Qué está haciendo ese pavo? Es que qué inútil que es. Se ha quedado ahí trabado. Bueno, ahora voy a ir aquí y ya está. Al carajo. Oh, un boss. Qué bien. Qué bien. Oh, Side of Grades. Eso sí me gusta más. Evidentemente voy a re-restear aquí. Serpent Hunter. Serpent Hunter. Interesante. Ajá. Ok. Serpent Hunter. Que es esto. Y requiere... Ah, no tiene requerimientos. Pesa 12 kilos. Serpent Hunter. Y ahora, pero ahora peso mucho. Es como que me están... Diciendo. Un momento. Vamos a equiparnos esto otra vez. Vamos a ver si con esto... Diciendo. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Network? ¿Status? ¡No hombre no! ¡Network status! Estoy conectado, o sea, estoy haciendo streaming. Bueno, da igual. ¿Voy a usar este arma otra vez? ¡No! 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 es esto no puede ser voy a utilizar no me gusta este poste no me gusta lo que estoy viendo utilizar magia y al carajo voy a utilizar eso a ver